Ahora, ¿por qué 6 sigma? Bueno, nosotros podemos ver que hay procesos que son multifactoriales, procesos que son muy complejos, que tenemos demasiadas variables de entrada, son las famosas X que le llamamos en la metodología 6 sigma, en la cual pues obviamente tenemos esa complejidad fuerte. Muchas variables de entrada que interactúan y pues obviamente hacen, ¿verdad?, que tengamos variables de salida, que son nuestras variables efecto, contra nuestras variables causa, el concepto de causa y efecto. Y no nada más es ese concepto de las variables, múltiples variables, los famosos procesos multifactoriales, sino cómo estas interactúan, cómo se relacionan entre sí. Entonces esto hace que sea muy complejo tratar de determinar cuáles son las variables importantes y cuáles son las variables no tan importantes que les podríamos llamar triviales versus las variables vitales. Gracias. Gracias.